¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me fallo una! ¡Pero tenemos cita con Seji! Ok, no tenemos nada que vestir, así que nos iremos pobres. No tenemos dinero. Seji, ¿me das dinero para comprarme rojo? Porque no tengo ni un centavo. ¡Tú eres rico! ¡Suitera Senpai no está aquí todavía! ¡Vamos! ¡Llegas tarde! ¡Ve! ¡Critico! ¡Muy buena! Ahora vamos. ¡Ay, no me acerqué cuando debía! ¡Oh, qué mal! ¡Puedo sentir la vida existiendo aquí! ¡Vamos a acercarnos! ¡Esquí, te escarabas! ¡Vamos a acercarnos! ¡¿Qué?! ¿Me estoy distrayendo? ¡Ay, es que Senpai está muy cerca! ¡Jajajaja! ¡Oh, no dije nada! Ah, de alguna manera este lugar se siente misterioso. Ah, sí, ¿verdad? ¡Es más increíble que el océano de nuevo es más increíble! Sí, tienes razón. La verdadera profundidad del océano debe ser mucho más impresionante. ¿Nos acercamos? ¿Escinship descarado? ¡Bóっと! ¡Cállese, Senpai! Solo ame, me. Sí, hice una gran impresión en la cita del día de hoy. ¡Perfecto! Tuvimos una excelente cita. Ocasionalmente un día como este no es malo. No. ¿Nos acercamos? ¡Pum! Bien, le dimos a Senpai. Adiós. Sí, le dimos a Senpai y a Skinship. Nos llama, le gustó el Skinship. No me siento aburrido cuando estás conmigo. Eso es bueno. Gracias por el cumplido. Creo. ¡Yay! Creo que me acerqué mucho más a Sitana Senpai. ¿De veras? Nomás dijo que no te sentí aburrido contigo. Bueno, considerando el carácter que el chico tiene realmente... No es de extrañar, supongo yo. Bueno, vamos a ver. ¿Qué vamos a tener esta semana? El... El... Ah, fue Market. Estaría bien para comprar ropa, pero... No conozco mucho la ropa de este juego. Vamos a embellezarnos de nuevo. Le estoy dando importancia a Charm porque le tengo un así... Este... Una especie de rencor personal a ese parámetro. Y aparte de todo, este... Es uno de los parámetros de Seji, así que... Vamos. ¡Karen! Vamos a casa juntas. ¡Karen! ¿Me estás invitando? Sí. ¿Qué tal si vamos a casa juntas? Ah, no. Perdón. Tengo algunos pendientes... El día de hoy. Tal vez la próxima vez. Ah, no puede evitarse. Tendré que ir a casa sola. No tengo amigos. Otra vez. Ya verán. El próximo año me verán. Solo... Olviden lo que dije. Sigamos. No dije nada. Esto es entre ustedes y yo. No les digan nada. ¡No les digan nada! Vamos a dejar a los chicos en paz porque... Aquí lo importante realmente para que... Lo conquistes más rápido hasta cierto punto es que... Eh... Consiga los parámetros muchísimo más rápido. Entonces... Vamos a enfocarnos en... Eh... Cultivar nuestra amistad con... Miyu y Karen. ¿Eh? ¡Oh no! ¡Me quedé dormida! ¡No puedo correr más! ¡Voy a llegar tarde! ¡Mizuki-chan! ¡Mizuki-chan! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Estoy llegando tarde el día de hoy! Sí, pero... Eh... ¿Ustedes chicos están yendo a la escuela con... Inbici... Motocicleta? ¡Doki-doki! En ocasiones... La casa está un tanto lejos. Pero... ¿No va en contra de las regulaciones de la escuela a ir... En motocicleta? No sé. ¿Ko? ¿S晴iste? Yo no sé. ¿Kyo? ¿Tú sabes? No sé. No sé. No sé. ¿Puedo irme a irme? ¿El Taboko sabe? ¿Quieres un aventón? Eh... ¿Yo? Uno de nosotros tendrá que bajar entonces. ¿Ko? ¿Ko? ¿Tú caminas? ¡Tenidos! Haz eso tú mismo. Eh... Yo estaré bien. ¡Eso! ¡Pero, por favor! ¡Pero, por favor! ¿De verdad? Entonces nos vamos primero. ¡Apúrate! ¡Urduce! Muy escandaloso. ¿Debería decir que ellos son irresponsables o atrevidos? ¡Oh, no! ¡Voy a llegar tarde! Eso te pasa por chismosa, Brandy. No hay otra explicación. Eh... Ok. Vamos... Regular. Vamos regular porque... Bien. Bien. No vamos bien. Pues algo vamos a ejercitar fitness, entonces. Vámonos a bajar esos kilitos que hemos comido... Que hemos subido por culpa de Karen y sus pasteles. ¡Vamos! ¿Evento deportivo? ¡Oh, my God! ¿Debería unirme al evento? ¿Unirse al evento? Sí. Sí, es necesario. Eh... Vamos a ir al... Baltausin. ¿Está bien? Baltausin. ¿Está bien? Vamos a jugar los tres juegos, pero vamos a empezar así con estos. A ver. Eh... Bueno, mi... Equipo es... ¡Ah! ¡Shitara Senpai! ¿Qué? Eh... ¿Sería... Mi pareja el día de hoy en el lanzamiento de pelota? No, no. No. Ve a encontrar a alguien más. No diga eso, por favor. No diga eso. No diga eso, por favor. Ah, algo no entendí por ahí de la traducción. Vamos a ver. Y... A ver. No tengo... No tengo otra opción. Tienes una deuda conmigo. Mizuki-chan. ¿Es una deuda conmigo? Mizuki-chan. Estamos destinados a enfrentarnos pronto. ¿Contra Ruka? ¡Órale! Está Karen. ¡Chido! Estos son los juegos que vienen ya en el Tokimeki 3. Ay, creo que debí elegir otro juego porque Ruka tiene mejor condición que Seji que yo. ¡Nos están ganando! ¡Vamos! Toma. Esto no es por venganza. ¡Qué mensa! ¡Ah, perdimos! ¡No puede ser! Tú casi no obtuviste pelotas allí. Ay, me estoy viendo con una mirada de esto y estoy decepcionado profundamente de ti. Oye, tú también estabas jugando conmigo. ¡No seas payaso! Debería haber tratado a Manzuro. Ay, eres muy cruel. Bueno, el último evento es la de la Zoforuka. Estamos por empezar. El siguiente es Shetra-senpai. Por favor. Nada fuera de lo común. El siguiente es... ¡Ah! Ruka-kun. Mizuki-chan. ¡Vamos conmigo! Mizuki-chan. ¿Quieres bailar conmigo? Por supuesto. Ah, muy bien. ¡Qué bonito, Ruka! El siguiente es... Ah, Koichi-kun. Koichi-kun. Eres aterrado. Así con cara de enojado. Así de... ¡No quiero! No me obliguen a bailar con esta escandalosa. Y así el festival deportivo de este año ha terminado. Lo voy a cazar. Ay, cazamos fielmente. Bueno, vamos a llorar. ¡Yo quería ganar! Bueno. Vamos a ver. ¿Qué podemos hacer esta semana? ¿Podemos comadrear? ¿Ir a la banda escolar? Vamos a ir a la banda escolar porque no hemos ido casi. ¡Sensei! Voy a ir a clases con usted. ¡Quierame mucho! ¡Quierame mucho! Ah, es Koichi-kun. ¿Vamos a casa juntos? Yo sé que no te agrado, pues, pero... Ah, eres tú. ¿Qué tal si vamos a casa juntos? Lo siento. Yo no sabía que no me querían. El día me... El profesor me ha preguntado... Me ha pedido que limpie. Debo... Y he empezado apenas muy tarde. Eso no es bueno. ¿Ah? Eso... ¿Uga Jinson? ¿Perdón? ¿Te asusté? ¿Qué estás haciendo por aquí? Ah... ¿Un... ¿Memo, pap? Mi... No, no veas. ¿Ok? Debo irme, adiós. Yo solamente vi por un momento, pero... ¿Había una ilustración? Ay, pobrecita mío. Ay, pobrecita mío. Ah, creo que hoy me toca práctica del... No me acuerdo. Hoy me toca práctica con el... Ah, sí, es práctica de la banda. ¡Vamos! Eso. Buen día para la práctica. Vamos a ver qué nos toca a continuación. Ah, mal día para la banda escolar. Pero está buenísimo para hacer comadrear o... Este, estilizarse bellamente. Y como dije, necesitamos esto para... Eh... Seguir. Necesitamos seguir subiendo. Cham. Es que además, miren nomás. Un 57 de Cham. Siempre me pasa con ese maldito parámetro. Siempre me pasa que está súper bajo. Ay. Bueno, Fitness no está en su mejor posición. Pero cuando menos Fitness es más... Posible que lo levante. Pero Charm... A Charm lo tumba todo prácticamente. Lo tumba Fitness. Lo tumba Study. Lo tumba... Bueno. Prácticamente casi todo lo que hago. Ok. Vamos a la banda. No, es que no tenga nada de escolar. Pero para el final de Seiji necesito estar ahí pegada. Casi. Son Rukakun y Koichi-kun. Ah, vamos a casa juntas, chicos. Ah, Rukakun. Koichi-kun. ¿Mmm? ¿Mmm? Oh. Oh. ¿Qué tal si vamos a casa juntos? No puedo ir. Tengo algo que hacer. Oh. Ok. Ah, Rukakun. Si te invino conmigo. O sea, caerá. Casi es el final de los exámenes. No tienes que informarme. Ya lo sé. Pero tú no tienes buenos parámetros de estudio. ¿Has estudiado apropiadamente? Ah, ¿a quién le importa? Yo solo del pueblo los exámenes, entonces. Pero, ¿podrías repetir algunas clases? ¿Qué tiene de malo eso? Es divertido. Sí. Será divertido. ¿Ah? ¿Ah? Ya veo. Koichi-kun quiere que Rukakun sea su... Se... Este... Quiere ser mi... Mi... Kohai y el de Rukakun, entonces. ¿Ah? Y entonces deberías llamarnos Senpai también. Ah. Seba, omae. Ah, por cierto. ¿Ah? ¿No? Voy a ver tus notas durante clases, ¿está bien? Déjamelo a mí. Eh, ¿qué tema? Ahora tengo lo que tengo, así que... Ahora, ¡Kase! El que quieras... El que tengas ahora, dámelo a mí. Te... Te ahora estás inspirado para estudiar, ¿ah? Eso fue cruel, pero muy buena. Vamos a salvar. Ok, entonces Rukakun no quiere que lo llamen Kohai. Ya lo inspiramos a que estudie. Eh, bueno. Entonces... Let's see. Vamos a ver salud. Vamos a hacer ejercicio, entonces. Y... Los exámenes empiezan el día de hoy. Vamos a ver. ¿Lenguaje? No está tan mal. No está tan mal. El siguiente exámen es... Sujeto electivo. Ok, no tan malo. El cuarto día del exámen es arte. Yeah, perfecto. O sea, es perfecto. Fifth day exam... Ah... Con mi... Con... Casa económica. Ok, no tan malo. Vamos a ver qué tal nuestros parámetros. ¿Dónde están? Estoy más baja que los agonarios. No manches. Oh my god. Qué horror. Más o menos. Como un... Ah, Ruka-kun. No está mal. Estás a salvo después de todo. No tengo nada que... Ah, mejora. Supongo que esto está bien. No, no está bien. Tenemos que mejorar. Pero bueno, eso ya va a ser para... Para el próximo. Ya verán que vamos a tener un... Un lugar aceptable para la próxima vez. Además que Himuro-sensei nos regaña. Si no somos buenos con las materias. Así que... Vamos ahí, vamos. Y no aproveché el mercado de pulgas. Entonces ahí podría ser que obtenga mejor mis parámetros. Ok, vamos a... El siempre odiado charm. Ah, mi teléfono. ¿Quién podría ser? No juegues. ¿Cómo, cómo, cómo? Yo pensé que no tocaba ese día. Ah, bueno. Salve antes. Así que... Bien por mí. Ok. Le fallé por ahí. Ya ven... ¿Cómo es Himuro-sensei? Es cruel, malvado. Lo amo. Ok. Vamos a ver. Sí, ya pasamos por esta etapa difícil. Así que... Vamos a saltarnos. No más que se pueda todo esto. Que ya lo vimos. Vamos. Vamos. Ya. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Me quedo el zanco que en el fondo está revisando el reloj así de... ¡Eh! Bien hecho. Sí, ya sé que no voy bien. Ya sé, ya sé, ya sé. Y Ruka me dice... No, pues esto es más o menos. ¿Qué tiene de malo? Sí, tiene mucho de malo. Ok. Ahora sí hay que tener cuidado. No quiero que me saquen de la banda escolar. Porque eso me... Lo necesito para... Para... Tener el final del feliz consejo. Ok. Ah... No tenemos... Bueno, para parómetros, pero... Aquí vamos. Creo que fue en esta semana la que toca la práctica escolar. Ay. La banda escolar y es esta. Ahí es donde me falló. A ver. Sí, esa fue la que me falló. Oye, ya estamos en verano. Significa... Solo una cosa. Hanabi. Ok. Entonces vamos a invitar... Alguien, ¿verdad? Vamos a invitar a Ruka. ¿Puedo hablar contigo ahora? Ah, Ruka-kun es Hirai. ¿Puedo hablar contigo ahora? Sí. ¿Qué? ¿Qué pasa? Ok, bueno. Y te voy a invitar a los juegos artificiales. Espero que sí esté. Ah, mira. Ya está marcado. Aquí está. Hanabi. Ahí está. El 8 del 2. ¿Podríamos ir a los juegos artificiales juntos? Bien. Entonces el 8 del 2. Te espero en la estación. Va, Taki. Perdona por adelantado si llego tarde. Nos vemos después. Y el 8 del 2. Espero que llegue muy pronto. Yo también. Ok. Vamos. Medianamente bien. No digamos una perfectura. Pero bueno. Esta semana podríamos aumentar. Encanto. Aquí vamos. Vamos bien. Ahora sí, mira. 60. No son muy buenos los parámetros. Pero bueno. Vamos aumentándolos poco a poquito. Vamos a ver. Podemos ir a la banda escolar. En esta ocasión. Vamos a comprar la yucata. Ahora que me acuerdo. Vamos a darnos con al menos unos cuantos lujitos. Así. Comprar la yucata. Al menos. Ay, me choca que sea pobre. Permítame tantito. Ok. Esperamos que no nos afecte eso. Bueno. Vamos a ver. Vamos a comprar la yucata. Y. Ya la tengo en la bolsa. Vamos. Vamos a dejar la tienda. Y tenemos nuestros sellitos de descuento. Hasta el 20. Oye. Muy buenas. De nada. Gracias. Ya. Nos vamos aquí. Karen. Ciao Bambi. ¿Estás bien? Ciao Bambi. ¿Cómo está tu ropa el día de hoy? Eh. No lo sé. ¿Puedes decirme? Ok. Vamos a ver. Ok. Déjame ver. Oh. Por favor. Ya. Pues bien. ¿Qué es la tienda? Ok. Mi evaluación sobre la moda es. Bambi. ¡No, no, no! Bambi. Eres un caso perdido. ¿Eh? ¡No me gusta que Bambi no merece esto! Una chica como Bambi no merece esto. Yo lo sé. Pero no tengo dinero. ¿Quieres decir mi ropa? Sí. Oshare es una mujer. Kim. No me gusta. Sí. Una chica debe ser responsable como se mira. No seas presosa. Ok. Debes revisar la columna de Goro-sensei de inmediato. Debería pensar un poco más en elegir mis ropas. Bambi va a ser el siguiente nivel de Bambi de moda. ¡Mada, nada! ¡Daibo ganbaranaito dame da ne! Ni siquiera se acerca. Pon más empeño en esto. ¿De acuerdo? ¿Ni siquiera se acerca? Bueno, sigamos. Bueno, ya tenemos todo listo para la cita con Roca. Nada más de que llegue el día de la cita. Vamos a pedirle a Selle irnos al parque de diversiones o algo así. No tenemos dinero para Roca, pero bueno. Ok, Yukata. Ah, Ruka-kun. Ay, llegas temprano. Ruka-kun, tú llegas tarde. Golpe crítico, muy bien. No juegues al tonto. Una Yukata. Ah, sí. ¿Me quedo? La ropa de mujer japonesa es la mejor. ¡Yay! Estoy feliz de haber usado la Yukata el día de hoy. Oh, jejejeje. ¿Qué? ¿Está muy rápido? ¿Eh? Supongo que llegamos temprano. ¿Eh? ¿Cómo se acerca? ¿Nos acercamos un poquito? Estoy haciendo un día de hoy en el día de hoy. ¡Vamos! Ah, hay una feria por allí. Entonces, vamos. Hace un año. Solo tenemos este festival una vez al año. Estoy tan emocionado. Tocamos a Ruka. ¿Qué pasó? Se hace sentir como si fuera verano, ¿verdad? Nosotros estamos en primavera aquí, pero ya se siente calorcito. Sí. Si no veo el festival de la noche, no siento como si fuera verano todavía. ¿Hm? ¿Qué pasó? Oh, golpe crítico. Muy bien. ¿Van dos? Sí. Hay tantas tiendas aquí. La tienda de casa de peces dorados. La tienda de yo-yos. La tienda de práctica. La tienda de la tienda de peces dorados. La tienda de peces dorados. ¿Van dos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Soda de limón. ¿Griller? ¿Qué es un griller? Déjenme ver. No sé qué es eso. Un griller. Maíz a la parrilla. Choco banana. ¿Eh? ¿Eso? No te me pierdas, rica. Tres críticos. Oh, muy bien. Creo que es un calamar frito, creo. Realmente, realmente amo eso. Todo está, todo está frito. Espera por mí aquí. ¿No me dejes solita? Me roban. Ah, roca-cú. Los juegos artificiales van a empezar. Ay, qué bonito. ¡Órale! Se pusieron en peño. ¿Qué? ¿Ya empezó? Tú fuiste el que te fuiste. Nos acercamos más y... ¿Quién sí te esclado? ¡Tamaya! Iba a decir eso también. ¡Tamaya! ¿Nos buscamos? ¿Qué es eso? ¡Uy! Cuatro. ¿Ha sido una buena cita? Ok, creo que la cita de hoy ha ido bastante bien. Ah, fue divertido. Ah, fue divertido. ¿Qué? 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 Te llevaré a casa. Oh, muy bien. ¿Nos acercamos de nuevo? ¿Qué? Muy bien. Más skinship. Gracias por encaminarme a casa. Yo debería ser el que te debería dar las gracias. Ahora, buenas noches. Ay, no me saqué. Bueno, pero pues, ¿cuántas veces tuve hasta cuatro golpes críticos? Ruka Kun me encaminó a casa. Ah, ¿un mensaje de Ruka Kun? Fue divertido. Vamos a la cita otra vez. Buenas noches. Yay, creo que me acerqué más a Ruka Kun. Muy bien. Bueno, pues sería todo por este let's play. Tóqueme aquí en Memorial Gridsize Tier Story. No olviden dejar sus comentarios ahí abajito. Dar un pulgar arriba. Compartir este video con sus amigos que les guste el Otome. O quienes no les guste ni lo quieran conocer. Nos vemos en el próximo video. No olviden visitar también el resto de mis juegos que estoy jugando recientemente. Fight Nets of Freddy's y más efectos. Nos vemos en el próximo video. Chao. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video